Hoy te voy a mostrar cómo activar la opción de las pausas publicitarias en tus vídeos de YouTube. Administra las pausas publicitarias en vídeos de larga duración. Actualmente sólo el contenido de más de 10 minutos puede incluir anuncios durante el vídeo. Sin embargo, a partir de fines de julio disminuiremos este requisito a 8 minutos de duración. Como parte del cambio, esta función se activará para todos los vídeos existentes y las cargas futuras que cumplan con los requisitos, incluidos aquellos en los que hayas inhabilitado los anuncios durante el vídeo. El cambio no afectará al contenido que ya los tenga habilitados. Si tus vídeos no son aptos para este tipo de anuncios, puedes indicarlo en YouTube Studio hasta el 27 de julio de 2020. Se ubicarán automáticamente los anuncios durante el vídeo en las pausas naturales del contenido para lograr un equilibrio entre la experiencia del usuario y el potencial de monetización. Cuando implementemos el cambio, todavía podrás desactivarlos o ajustar su posición en cada vídeo de forma manual. Puedes habilitar los anuncios al comienzo de los vídeos que subas a tu canal. Cuando subes vídeos extensos, de 10 minutos o más, también puedes habilitar la publicación de anuncios en la mitad del vídeo, anuncios durante el vídeo, y no solo al comienzo. Usa la herramienta de pausas publicitarias a fin de crear y editar pausas para anuncios durante el vídeo generadas de forma automática o manual, o bien para obtener una vista previa de las pausas.